Hola chicos, muy bienvenidos a Odrio y chicos Hoy traigo un vídeo muy pero que muy especial Y como últimamente no tengo ni ideas, ni suscriptores, ni visitas Voy a copiar el vídeo que está haciendo todo el mundo Para ver si hago alguna sugerencia Y así pillo pues ya visitas, suscriptores Y un poco más de dinero Y eso que vamos a hacer hoy, vamos a reaccionar Que no, que no voy a hacer la mierda que estamos haciendo todo el mundo Hombre, ¿cómo voy a hacer eso yo? No, 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 espero que se entienda que es una broma Que se entienda, no voy a hacer este vídeo Me parece un poco Eso de exagerar tanto las reacciones Con una bandera, una bufanda en la cabeza, una camiseta No voy a hacer eso por ahora No me está yendo tan mal el campeonato Como para tener que hacer el mismo título que todo el mundo Salir en un canal grande para pillar De momento no estamos tan mal Ahora sí que sí, vamos con el resumen de la jornada normal Es un resumen como siempre Creo que yo os imaginaba que no iba a reaccionar con nada Es una broma Me voy a quitar la bufanda porque me está quedando un poco así de travieso No me queda mal, ¿verdad? Los que sean de Barça me veréis muy guapos Los de Madrid me veréis asqueroso Pero bueno, ahora sí que sí, vamos a ver hasta dónde hemos llegado Tengo aquí el mando Como vemos hemos llegado hasta Elite Otra semana más con 37 victorias Son muchas victorias, es una buena semana Pero el top ahora mismo está en 38 Creo que incluso con 38 No hubiera llegado al top Porque si vemos los puntos de habilidad que tengo Estoy con 112 en el mensual Vamos a buscarnos aquí Santalo 112 No tenemos muchos puntos de habilidad Por lo cual yo creo que nos hubiéramos quedado fuera incluso con 38 Así que dentro de lo que cabe vamos a buscar la parte positiva Mejor quedarse fuera con 37 que hacer 38 y quedarme fuera Es muy complicado tener que hacer 39 cada semana Muy complicado para entrar al top 100 Aún así con el mensual estamos muy muy bien 112 de momento es de los mejores arranques que he hecho nunca Sigo con la duda si hay el glitch Porque muchos de estos, por ejemplo Weir Gaming, Lucasinho, Experience Sporting Sí que son muy habituales Pero en cambio hay otros Este, Nicolás, también son muy habituales Hay un par aquí que son bastante, son nuevos No todos pero sí que hay cuatro o así Que no me suenan Por ejemplo este sí que es el de siempre Fijan también Este también está por aquí siempre Pero hay otros Solo que haya cuatro que no he visto nunca el nombre Pues ya te entra la sospecha Está muy muy alto Entonces no sé si a un glitch o lo que hay Pero está raro el top Ahora sí que os enseño el equipo que he usado Ya lo he vendido por eso lo veréis en conceptuales Porque quiero usar lo que empecé con Smalling y Walker otra vez Pero he usado esto Y aprovechando lo de las Shakers Pues he usado Casemiro Ramos Totti ya lo he vendido Porque voy a usar el rojo Soy un poco magnético Y como cuando me fue mejor el equipo Era con el Ramos rojo Volveré a lo de antes Y Chiellini, Alves, Totti Que son muy buenos individualmente Pero el equipo es como que no funciona tanto Veo más espacios en defensa Y como vemos a Martial ¿Por qué lo he usado? Porque ya veis en el resumen Que manejo un partido y se portó mal ¿Y qué pasó? Pues que estuvo desconvocado Tuvo que reflexionar durante 15 partidos Una toque de atención a la pared A reflexionar Como cuando éramos niños pequeños Me la lío Y como ya os digo Yo cuando un jugador me la lía Lo cruzo un rato Puse Martial Que ya os digo A mí me encanta Y me fue bastante bien Por eso después ya volvió Mané Los últimos 10 partidos ya volvieron Mané Pero sí que hubo un rato que Que me cabría mucho con él Esta semana el tema del delay Que es lo que dije la semana pasada Que espero que no sea tan tan bestia No fue tan bestia La verdad es que en ese sentido Fue un poco mejor Pude jugar un poco más Pude recader un poco más El último día El domingo sí que me fue un poco peor Es un poco raro Pero tanto el viernes Como el sábado Juega bastante fluido Bastante cómodo Así que dicho esto Vamos con el resumen Ya empezamos el primer partido Contra un equipo Que es lo que más odio Kanté Smoling Bunlan Martial Y un tío que mejora Pero ya os digo Los primeros partidos A mí personalmente Es gente bastante más Asequible que los del final Normalmente te emparejan Contra gente Pues que está en bronce Plata Oro 3 Gente más asequible Bajo mi punto de vista También es lógico Si te ponen los top 100 En los primeros partidos Te unen en la puta miseria Y encontramos muy bien el espacio No me consigue meter bien cuerpo Porque tampoco hago nada Para evitarlo Pero bueno Metemos el 1-0 Un partido que yo estaba fallando muchísimo Y mi remando estaba generando nada Estaba siendo muy superior Pero aquí defiendo como el culo Y que pasa si defiendes como el culo En estos partidos Que te meten siempre Minuto 81 Estaba llegando muchísimo Pero no había manera Es que no había manera Pero bueno Hacemos la falta Nos anticipamos muy bien con Messi Y metemos el 2-1 Lo puso en Twitter Hice 17 chutes yo Y el 1 Al final me lo lleve Primer partido a empezar así Es jodido Pero bueno Mientras gane A mí me da igual como sea Si hiciste en penaltis Chutando 30 veces O una Yo quiero ganar Y ya está Nos vemos en equipo Con una delantera Muy peligrosa Tanto Mane Pogba y Gray Es muy peligroso Pero el mediocampo Es muy muy físico Pero con el balón No es nada del otro mundo Por lo tanto La intención de este partido Es que no llegue a la delantera Porque si no tendremos problemas Muy bien Los gatillos De primeras Toda la jugada Y muy buen gol Fijaos en este partido Porque os pongo este partido Para que veáis este gol Estoy en mi córner Yo tengo un jugador Altos arriba ¿Qué voy a hacer? Despejo Porque sé que hay gente arriba Que la puede ganar Os enseño esto Porque no hagáis el tonto Si es un momento complicado No salir jugando La podéis despejar a un delantero Y esto acaba en gol Al final Tira del cable Pero esto es para que veáis Que no hagáis el tonto En la salida de balón Nos viene el mejor equipo Que nos encontramos Este FUT Champions No siempre hay estos equipos Yo a veces veo En mi FUT Champions Siempre veo cuatro equipos Con Totis Yo no Pero cuando los veo Pues acojona Incluso yo que tengo El equipo de Totis Cuando veáis aquí Estaba Totis Hay respeto Empezamos con defensiva Como siempre Y empezaremos de saque Hacemos el Speed Boss Que ya os lo voy a enseñar Ya sabéis que He hecho un tutorial de regates Pero no he hecho un el Speed Boss Que va para el siguiente Y empezamos tocando muy bien Estamos bastante inspirados En este momento Hacemos muy bien la cinta Y metemos el 1-0 Que mejor va a empezar Contra un equipo complicado Y contra un buen jugador Porque os digo Que es un buen jugador este tío Que marcando el gol Mirad aquí Que yo me voy recto Y hago el gol Y diré Hostia Que mal defendido Pero si tú te pasas Todo el partido Pues haciendo quiebros Al final El rival se expira al quiebro Aquí me hace muy bien el gol Es una putada Porque es un minuto 43 Que te marquen el 43 Es una puta putada Y atentos Porque me voy muy bien Como he dicho otra vez Con el Speed Boss Y aquí tiene mala suerte Cuando un partido Es tan igualado Pido perdón como siempre Si un partido Es tan igualado Al final Estas cosas Determinan el partido Y yo os digo Cuando un partido Es así de igualado Un detalle así Pues te hace llevártelo La clave Al final Lo que yo he visto A día de hoy Es que todo el mundo Tenemos suerte Y todo el mundo Tenemos mala suerte Si la suerte Se te junta En los partidos complicados Es la clave Porque al final Yo acabo ganando 4-1 este partido Pero es un partido Muy, pero que muy igualado Si se te junta La mala suerte De un partido Muy, muy igualado Como vamos a ver A continuación Es cuando llegan los problemas Una 5-2-1-2 Una formación Bastante curiosa No la veo Muy a menudo Pero este tío Lo miré Y creo que hizo El top 130 Del mes pasado Es decir Controla No Estuvo muy cerca Entre el top 100 No llegó Por muy poco Así que el tío Controlaba No tiene la 5-2 Con 5 defensas Porque no sabe jugar Hacemos un callo Con Marcelo Brutal Y matemos El 1-0-minuto-20 Estábamos bastante igualados Los dos Pero me pilló la contra Yo aquí sí que me arrepiento De no haber puesto Los 5 defensas Creo que a lo mejor Hubiera hecho Un poco mejor Porque las contras Me estaban matando Y aquí tenemos mala suerte Aquí sí que tenemos mala suerte En un partido muy muy igualado Que al final sí que Es lo que os he dicho antes Si en un partido igualado Tienes suerte Te lo llevas Si tienes mala suerte Pues problemas Atentos a la destorza Que acaba de hacer Mané Porque es desastroso Lo que acaba de hacer Y es por eso Que después jugó Martial Y minuto 119 Nos vamos con Mané Vamos a propensar Su velocidad Que está fresco Pero no me gires así No me gires así Porque nos piden la contra Yo estaba yendo con ofensiva O con otra ofensiva incluso Porque no quería llegar a penaltis Porque ya sabéis que no gano uno Y digo Mejor Jugármela a todo o nada Que llegar a penaltis y perder Está un poco lento aquí Chiellini La recuperamos Y yo aquí me asculo Muy muy mal con Alves Se me queda su locante Y me dio 2 a 1 Me la jugué Es un partido igualado No me duele tanto perder estos partidos Porque son igualados Y prefiero perderlos Es un partido que se puede perder Si que fue un detalle Con el primer gol suyo Es una puta mierda Mané falla una cosa Pero al final Si ves esos partidos A mi me duele menos personalmente Y este partido Veréis por qué lo pongo Porque ya veréis Que no es nada del otro mundo Va a tener un detalle Muy pero que muy especial Hacemos muy bien el regate Con Suárez Se empala un poco el defensa Y mirad quién marcará Si chicos Marca Leñá Primer gol de Leñá Con el club Ya ha tardado en llegar Hago su la celebración del canal Que es la que hago siempre Era merecidísima Ese gol Ha tardado mucho en llegar Pero finalmente conseguimos llegar Y atentos Porque Chilini Le hace un destrozo A Cristiano La hostia que le mete es espectacular Y lo que os he comentado antes Si me tiene que llegar la suerte Mejor que ser un partido Un partido igualado Porque si no Ahora mismo este partido No necesito la suerte Y en este caso Sí que le he tenido Hacemos muy bien aquí los gatillos Perdón Lo siento por datos Pues que con la primavera No puedo pasarme 10 minutos Sinto ser Me gustaría Porque digo Hostia Grabalo otra vez No Me paso todo el día dosiendo No hay manera Y otro penalti Un penalti Puede ser mala suerte Dos Es vicio Dos penaltis en un partido Esto es vicio Chico Es posible que este tío En el Fútbol Champions Haga 30 penaltis A mi me han querido dos Y otro partido que os digo Este Fútbol Champions Más que equipazos Más que golazos He querido hacerlo un poco más lúdico Porque en este juego Si no nos lo tomamos a broma Está jodido Está jodido Y así que vamos a ver Por qué vamos a este partido Vamos a ver Quién será el mejor de este partido Empezamos muy bien con Suárez Cristiano de Parranda Pero ve que hay gol y digo Hostia vamos va Y primer gol de Koscielny Atentos porque Koscielny Lidera el mejor del partido Por ahora tiene el MVP Pero Modric este partido Que estaba muy bien Dice este Este partido tiene que ser mío No se lo puede llevar Koscielny Así que con Modric Hacemos este pedazo de golazo Y por ahora Un gol de Modric Uno de Koscielny Está bastante reñido Pero Koscielny dice El MVP es para mí Segundo gol de Koscielny Pido perdón Porque es que llevaba dos goles en propia Digo este ya no es ni normal Lo mismo que antes Un gol es un problema Dos es vicio Koscielny está Está con la caraja Y por ahora Llevamos dos goles de Koscielny Uno de Modric Y se reivindica Poner en comentarios Que es el MVP Si Modric con sus dos golazos O Koscielny con su vicio Para meterse goles en propia Un equipo Madagascity Por lo tanto es español Y no se si lo sabéis Pero los españoles en FUT Champions Somos la puta chusma Somos los más cabrales del mundo Somos los que perdemos más tiempo Los que hacemos más tramas Así que tengo que estar muy atento Minuto 25 Me voy a llevar unos rebotitos En este partido bastante guapos Me lo llevo muy bien Y vamos a ver el pase atrás Para Suárez Y metemos un gol bastante normal Sin nada de Que destacar Otro rebotito Este chaval No conseguí Rebarme la Mira que lo intentaba Porque fijaos que me está robando Perdón de manera Hacemos muy bien el regate Y metemos el 2 a 0 Y atentos porque Ahora veréis porque voy a poner este partido Gran pase de Modric para mi rival No entiendo Es un pase corto para que se miran No entiendo en que momento La pasa a su rival Y me meto 2 a 1 Y atentos chicos Si a mi me mandas a calmar Dos cosas Primera vas a salir en el canal Y la otra Te voy a meter una tunda Que te vas a cagar Ya te aviso Porque yo cuando me hace eso Es como Fua Mira que está jugando normal Está jugando bien Pero cuando me mandas a calmar O me mandas a callar A mi se me cruza el cable Y es como es un partido a vida o muerte O sea es como la final Del FUT Champion Regional Como si estuviera ahí Y yo le digo que no lo escucho Ahora mismo yo no lo escucho No veo que me cague en ningún momento Veo que no me celebra No lo entiendo Tal vez es porque Acaba de margar y yo Y no me puede celebrar Pero como me ha metido A calmar Vamos a reventarlo 1.66 Vamos a correr con Messi y Totti Vamos a aprovecharnos De estos jugadores Metemos el 4 a 1 Y ahora si que si Vamos a pedir un poco de relax Lo he visto muy muy tenso En todo el partido Pero esta manera de relajarlo No funcionó Si yo he tenso todo el partido Lo cual lo conducio A tirar del cable Me sabe muy mal Porque esta tensión Es un poco grave Vamos a pedir entre todos Los del canal Que se calme Málaga City Por favor Vamos a pedir Que se le relaje Porque estaba muy muy tenso Nos viene un muy muy buen equipo Después hablé con él A pesar de que era un poco Subnormal el tío Porque así hablé con él Y era un poco subnormal Pero un tío que voy a estar En el top 100 alguna semana Y aquí se me escapa Con Matis Y con la derecha La mala bufón Yo aquí pensaba Que lo tenía controlado Me meto un gol un poco raro En estos partidos Tan ajustados Estos goles Te matan mucho Encima en el 79 Ya os he dicho antes Que Martial Sería mi suplente Después de la mierda Que me había hecho Mané Así que tocaría El turno de Martial Martial estaba muy muy motivado Porque dice Hostia Me había quedado fuera Había sido el mejor jugador del canal Y no me dabas bola Tranquilo Martial Demuestra quien eres Y muy bien demostrado Mete el 1-1 Intento hacer cambios Pero no puedo Porque ya la vez Había gastado 2 Así que tocaría En los últimos 10 minutos Jugar con 3 defensas Jodido Muy jodido Pero es lo que toca Vamos a defender Que no nos marque el gol Porque nos ha costado muchísimo Es un partido muy muy ajustado En todo momento Nos jodió mucho su gol Así que no Que no nos meta el segundo Vamos a ver si por favor Corren Porque no quiero llegar a otra prórroga Metemos el 2-1 Y ganamos Este partido tan tan ajustado Puta primavera Otro equipazo A mí este Messi No me acaba de gustar Cristiano y Suárez Sí que me gustan mucho Pupa también Pero este Messi A mí no me acaba de convencer No sé El toti es la hostia Pero normal No me acaba de convencer Vemos muy bien este pase Me encanta este gol Porque es como Hostia Hago un error de mierda Y si me va el partido Va a tomar por culo Porque es un error muy tonto Es decir El pase está muy solo Y yo me anticipo muy muy bien Y como muchas veces veo Hostia Solo marcas de córner No sé qué Juega en corto Vale Pues ya marco en corto Ya está Tranquilos 2-0 Y claro Sé que no os gusta a veces Que marque de directo Porque meto muchos goles De córner directo Así que saco en corto Y os dejo A todos contentos Los que os gusta Que marque de córner directo Y los que os guste Que marque en corto Un muy buen equipo Me gustó mucho Como enlazó Renato y Nengolai Me gustó bastante Es muy curioso Muy atento con la delantera Porque tanto Persis como Icardi Tocan los Y de bala Sin duda Tocan muchos cojones Y es el último partido De FUT Champions Y como siempre Pongo el último partido Habrá que marcar goles Hay que engañar Hay que parecer que soy muy muy bueno Y que siempre gano de paliza Así que tocaría Estar muy muy alerta Minuto 19 Vamos a por Messi Vamos a buscar espacio Se queda muy solo No reacciona rápido con Boateng Aquí sí que se equivoca mi rival Y metemos el 2 a 0 Otra vez Despeje Como se me da bien lo de cabeza No voy a hacer el zoom normal Y voy a salir jugando Si se me quedan solos después No os digo que me pase Todo el rato despejando Pero sí que si me presionan Pues despejo obviamente Metemos el 3 a 0 Esto es lo que tenéis que haber hecho Mané En el partido de la prórroga ¿Por qué no lo has hecho? Si no es tan difícil Es alevarlo un poquito Si esto te lo enseñan en breve Benjamín Que a mí me lo enseñaron ahí Seguimos en el minuto 26 Una muy buena jugada Aquí ya hemos hecho muy bien La combinación con Suárez Y Alexandro ya os digo Si vese que el partido Va a salir en el canal En el resumen Hay que parecer que soy bueno En los otros da igual En los otros 30 partidos que no pongo Ya puedo hacer las gilipolleces que quiero En estos partidos hay que demostrar Que estamos finos Minuto 37 Seguimos jugando muy muy bien Y vamos a buscar en el espacio Un poquito de farándula Ya os lo he dicho Este partido es pura farándula Nos vamos muy bien Vemos a Cristiano Fintita Y 5 a 0 Lo que supondría Pues que mi rival tirara el cable Y conseguirá 37 victorias Primero todo Lo que podemos ver Después de este resumen Una cosa Es que la primera vez me estaba matando Me pasó el día tosiendo Y la otra Que todo el mundo tiene suerte Yo tengo suerte A veces tengo palos y rebotes Que me benefician Y también tengo la mala suerte La clave de este FIFA Es que la suerte Te coincida en un partido ajustado Y que la mala suerte Te coincida en un partido Muy muy fácil Si se te cuenta en un partido Si la buena suerte Se te cuenta en un partido Muy muy ajustado Te lo vas a llevar Y si la mala suerte Se te coincide En un partido ajustado Mierda para ti La otra cosa Lo que he dicho antes De las reacciones Y tal Que lo he criticado No critico para nada La gente que haga vlogs En el campo Quiero dejarlo muy claro Porque sé que hay gente Que le puedes sentir ofendida La gente que va al campo Y haga un vlog Yo lo critico Es más Yo si fuera al campo Lo haría Lo grabaría Porque es muy diferente De un vlog Que grabarse Y tampoco critico la idea De grabarse Haciendo la reacción Sino que critico la idea Que todo el mundo lo haga Es como Falta de ideas Copiarse lo que está de moda No lo apoyo Ya os digo yo Que no lo apoyo Y por eso Lo he criticado Pero quiero volver a decir Que la gente que haga vlogs En el campo No lo critico Porque sé que mucha gente Ha hecho lo del vlog Del Barça-Madrid A ellos no los critico para nada Es decir Si yo voy al campo Yo también lo grabaría Es una experiencia muy muy guay Y un clásico Vivirlo tal como fue Ya sea desde el Barça o del Madrid Es una experiencia brutal Y totalmente apoyada Por cierto chicos Mañana si no me duermo Voy a hacer un directo Intentaré no dormirme Pues que Me cuesta La verdad la vida youtuber Me está absorbiendo Cada vez tengo más sueño Y menos ganas de hacer ejercicio No, ahora en serio Haré un directo No sé si haré un draft Jugando con tres suscriptores Y ya lo pensaré Por un directito Así que ya sabéis Dadle a like Suscribiros para no perdidos mañana En directo Nos vemos en el próximo vídeo Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!